La vida es igual que cuando te prestan una casa de vacaciones o un fin de semana, lo que quieras. ¿Cómo devolvés esa casa? ¿Mejor que como estaba cuando la recibiste? ¿Igual que como estaba cuando la recibiste? ¿O peor que como estaba cuando la recibiste? Esa es una buena manera, fijarte, ¿cómo devolvés las cosas que te prestan? Pero en el caso de la vida puede que sea diferente y puede que todo lo que te prestan y las casas que te prestan y las cosas que son hacia un otro las tratás mejor y las devolvés mejor que cuando te las dieron. Pero tal vez no estés haciendo lo mismo con tu vida. Una cosa no garantiza la otra. Si sos de esas personas que devuelven las cosas peor que como se las prestaron, bueno, tenés mucho trabajo para hacer y está bien y no pasa nada si no lo haces. Pero no vale quejarse. Recordá que esto es bioexistencia consciente. Ahora, si sos de las personas que sí, todo lo que le prestan lo devuelve mejor, pero en su vida no está haciendo lo mismo, va a ser bueno que recuerdes que quien te prestó la casa sos vos. Quien te prestó la vida sos vos. Porque al fin y al cabo es al revés. La vida ya estaba. Vos te subiste a la vida. Esa vida te la prestaste vos. El resultado de esa vida lo vas a encontrar vos. Lo vas a disfrutar vos y lo vas a agradecer vos. En cada decisión que tomes y en cada acción que hagas, ahí está el sol. En cada decisión que tomes y en cada acción que hagas, hay dos caminos. Uno es hacia un ser sabio, saludable y en paz. ¿Te gustaría, te seduce la idea de decir un día, dejo el cuerpo, me voy, he hecho todo lo que sentí, fui feliz? ¿Fui abrazado hasta no necesitar más ser abrazado? Hasta entender que yo soy todo. Y cuando entendí todo, todo me abrazó. O vas a ir por la segunda opción. Ese viejo que está en la cola de la verdulería, del cajero automático, echando la culpa, echando la culpa a todo el mundo, renegando, con un montón de pastillas. ¿Cuál de los dos te gusta? ¿El anciano sabio o el viejo quejoso? Bueno, eso no se logra en un día, ni vas a llegar ahí en un día. Eso es un sentido. Y el sentido hacia ese lugar, hacia la cola y el viejo quejoso, o hacia el sabio que deja su vida en paz, lo haces en cada instante de tu vida. No sucede mañana, ni sucede pasado, ni sucede cuando sos viejo. Es como ahorrar, no se ahorra cuando es viejo, se ahorra cuando es joven. Que tengas un lindo domingo, te quiero. A disfrutar, a agradecer. ¿Cuántas veces dijiste gracias hoy? ¿Y no tenés cosas para agradecer? ¿No estás respirando? ¿No estás pudiendo ver en una pantalla un barbudo? Que dice pavadas o que dice lo que sea, pero no estás pudiendo ver con esos mismos ojos la naturaleza, a tus hijos, abrazarlos, disfrutarlos. ¿Respiraste hoy? ¿Fuiste al baño hoy? ¿Comiste hoy? ¿Abrazaste? Abrazate. Te quiero. Buen domingo.